Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo las últimas cositas de decoración que me han llegado de otoño de Shein y cositas de no decoración, o sea, cositas de Shein para las peques, para la casa. Tengo también una cosita de Mayoral y de la tienda Deals, que es toda la tienda 1,50€, que no sé si en vuestras ciudades habrá. Aquí en Granada hay solamente una, pero estuve el otro día buscando una cosita y la encontré. Así que si no te quieres perder este holo variadito, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, voy a empezar con las cositas de Shein y os voy a ir enseñando. Me cogí otras funditas que vi de calabaza, que encontré, que son de 45 por 45, vienen bordadas y también merecen mucho la pena. Son un pelín, creo que un poquito más baratitas que las que os enseñé en el último haul o en el canal de blog, no me acuerdo muy bien. Son estas de aquí, llevan esas dos calabacitas todo bordadito, por atrás es un color como naranjita. Y viene la funda, con el relleno ya se quedaría tal que así, me parece muy mono. Y estas seguramente las ponga aquí en mi habitación, en la cama. Así que me han gustado mucho, muy recomendables, estas salen como a 5€, 5€ y pico, y está genial. Y también encontré esta de aquí, que es de 30x50 la medida, también muy mona, es como de una... Una camionetita y trae en el maletero todo lleno de calabazas bordadas. Estas sí están bordadas. Le mezclan el tono celeste, mirad por detrás que monada de cojín, con rayitas y por delante la camionetita con las calabazas. Me parece buenísimo el cojín, también este estaba en torno a los 5€, no sé exactamente, pero en torno a los 5€. Eso de funda de cojín. Luego para decoración me cogí esta ramita, que esto sale a 2,90€, 2,80€, más o menos. Y cogí este 3 tipos de ramitas, pintadas en dorado. Estas más finitas, que como veis es una rama, esta también es una, pero trae un montón de hojitas. Estas las quiero para hacer la decoración de las coronas y eso de otoño, y también si me sobran puede servirme para la decoración de Navidad. Y estas que me gustaron mucho también, que son estilo a las ramas de eucalipto secas, pues estas sí vienen como individuales, cada una lleva su palito. Y son pues así también en doradito. Esto lo quiero eso, pues como para hacer manualidades, pero que sepáis que tenéis de este tipo de hojitas, tanto naturales como pintadas en doradito, en Shein. También me cogí estas calabacitas que trae Shein, son blanquitas, pequeñitas, veis el tamaño que son pequeñas. Y las quiero lo mismo, para decorar las coronas y las cositas de otoño, son en blanquito y son de plástico, pero la verdad es que de aspecto se ven bien. Más cosas que compréis. Mirad, estos son dos moldes de silicona, que por fuera se ven así redonditos, pero son para hacer calabaza. Tú esto le echas, pues, cayola, yeso, lo que sea, liquidito, lo echas, se seca, luego le pones el palito y te queda una... No, el palito lo llevo aquí por abajo, o sea, esta sería la parte que luego se quedan así. O sea, nada más que echarle yeso, escayola y luego la puedes pintar del color que tú quieras. Y como no es el primer año que voy a decorar de otoño, que voy a seguir decorando más temporadas, pues, los quiero coger por si otro año quiero calabazas rosas, doradas, azules, dependiendo, pues, no tengo... Como es muy difícil encontrar, pues, con los moldes estos puedo hacerlas yo misma. Este es el tamaño L, ahí lo podéis ver ahí, y este es el tamaño M. Había otro más pequeñito, pero ya más pequeña me parecía ya tontería. Y, pues, eso, me la he cogido dos euros y algo también, para hacer eso. Más cosas que he cogido, pinzitas para las niñas, esto es para un euripico y mirad la cantidad que traen. Me parecen súper graciosas con unicornios, con moñitas, con sirena, trae de todas las dibujitos que te puedas imaginar. Voy a sacar un par de ellas para que las vean. Son, pues, así, figuritas de silicona, traen mogollón, súper bonita, una zanahoria. Y tanto para la bebé como para mi Ximena, mirad que tiene sistema de pinzas, pues, para adornar en el pelito. Le he cogido esta bolsa, que me parece súper económico, para un regalo para una niña, para lo que sea, me parece muy cuqui. Y me han gustado mucho para mis niñas, se lo he cogido por ahí. A ver, también le he cogido esto, que yo no me acordaba que lo había pedido, pero se ve que sí. No me acordaba, pero se ve que sí. Bueno, deciros que en Ximena tengo código de descuento, que es elenagarcía15, todo junto y en minúscula, elena con h, lo dejaré por aquí, y lo hacen un 15% de descuento. Mirad que moñas más bonitas para ya para Halloween, de, pues, de esqueleto, con motivos de calabaza, de brujita, y así en tono más oscuro de fantasmita. Me gusta mucho, yo soy la tonta de los moños, le pongo a mi Ximena de todo. Y cuando es Halloween, ahora todo el mes de octubre, le voy poniendo estas moñas que me gustan muchísimo. Y luego me pareció súper mono, os doy esta idea, que le compréis las cositas, si tenéis niñas, en Ximena, porque mirad, vienen los pas en esta bolsita, le cogí un pas en gris y otro en rosa, y este lo he montado para que lo veáis. Vale 2,70€, y mirad esto lo que trae. Bueno, os trae el lazo con el colgador, que esto es para ponerlo, pues, o en la pared, o dentro de su armario, que yo lo voy a poner dentro del armario. Y trae todas estas pincitas, moñas más grandes, gatitos, mirad que motivos más bonitos. Este es como tejido de lanita, mirad que cosas más cuqui, pincitas, y aparte de esas cosas, también trae estos cuatro coleteros, que dos son en pompón rosa, y otros dos en conejitos de oro rosa. Todo esto, todo, todo, hasta con el colgador, pues te venía así, como viene este, y sale a menos de 3€, 2,70€, y con mi código se os queda en 1€ y poco. Y es precioso. Y este se lo he pedido, es muy parecido, pero en tono gris. ¿Veis? Lleva el colgador aquí, y este se lo montaré también, y se lo tendré guardado en la habitación, se lo tendré puesto para colgar todas sus cositas. Y para ir finalizando con Shein, he pedido este tapete, lo recomiendo muchísimo, solo pedí uno, porque, mirad, por atrás lleva el antideslizante. Es así de gruesito, y por aquí como de espumita para limpiarte los pies. Solo pedí uno, tenía más largo y más estrecho, yo pedí el tamaño este de, como de alfombra, solo pedí uno porque no me fiaba mucho de la calidad o del estampado. Es súper bonito y súper bien logrado, creo que vale en torno 4€ y algo, y este lo quiero poner para la decoración de la cocina, para ponerlo debajo del fregadero, que siempre salpica más agüita y eso, pues ahí lo voy a poner. Para el suelo, pero me gusta mucho para la entrada de la casa, para cualquier rinconcito, me parece que queda genial. Y al hacer este pedido, que esto lo he comprado yo, porque otros vídeos son en colaboración, aunque ya os digo que tengo mi código de descuento, que os ahorráis el 15%, que yo lo utilizo, y me he ahorrado en esta compra creo que unos 6€. También me regalaban esto, te daban varios regalos a elegir, una vez que iba a hacer el pago, pues ponía, hoy hay un regalo, elige esto, esto y esto, y yo elegí esta toallita, o sea, esto no me ha costado nada, que es una toallita de belleza para la cara. Mirad que es bastante grande, yo me pensaba que era más pequeñita, me gusta muchísimo con la marca Shein bordada ahí, y me parece súper, súper útil, pues para cuando te des maquillas, para secarte la cara, genial, muy recomendable, y mirad eso, regaladito. Así que un 10 para Shein, porque es que me gusta cada vez más. Yo colaboro con ello, muchos vídeos son patrocinados, pero muchas cosas las compro yo con mi dinerito, porque es que me encanta la web, me encanta. Venga, me voy a enseñar la cosita que tengo, té mayoral, para los que tengáis niñas pequeñas, esto se lo regala la abuelita que ha estado aquí una semana de vacaciones, y fuimos a comprárselas, me gustaron muchísimo, y dijo, venga, que yo se las quiero regalar, yo se las quiero regalar, y fuimos a cogerle a Jimena estas botas de agua. Mirad qué botas más bonitas, estaban desde el 20 hasta el, del número 20 o 21 hasta el 30, yo ya le he cogido a Jimena el 30, el más grande, que es un numerito más que el que ella halla, ella tiene el 29, pero en botas de agua, pues un numerito más. Este es el 30, que es hasta el número que llega. Mirad qué bonitas son, en rosa empolvado, lleva ahí la moñita, y toda la bota es como con purpurina, no sé si se aprecia, ahí con menos luz del aro, el color es precioso, precioso. Me gustaron muchísimo, porque aparte de hacerle el efecto de bota de agua, pues le sirve como de vestir, porque son bonitas, no son las típicas de dibujo ahí, de colorina. Costaron 21,99, ahí lo podéis ver, de mayoral, y lo que más recomiendo esta bota, es porque no es la típica bota de agua, que el pie se le recuece, se hace un poquito de calor, o que se le abre el pie, porque la plantilla es plástico. No, esta por dentro, la plantilla, no sé si se apreciarán, que es difícil que lo veáis, la plantilla es como la de un zapato normal y corriente de bota, memory foam, que le pone el dedo y se marca. O sea, la plantilla es como de piel, de material, no sé si será piel exactamente, pero que es gordita y es como una bota normal y corriente, que no es el plástico, sino que va colchadito y va como un zapato, como una bota normal, aunque por fuera sea una bota de agua. Muy, muy recomendable, muy recomendable, son preciosas y pues de la marca Mayoral lo podéis conseguir. Os sigo enseñando la tienda de Azz. Esta tienda en Granada está en Camino de Ronda, sí, en Camino de Ronda, no sé exactamente a qué altura. Lo primero que os enseño en la bolsa, porque tienen estas bolsas, un euro a un euro cincuenta, o a un euro, no lo sé seguro. Y es para, pues eso, yo la reutilizo porque un fin de semana que se va a casa de la abuela, lo he cogido de unicornio porque a mi niña le encantan los unicornios. Para la compra, para, yo lo utilizo esto para muchas cosas, para cuando le voy a donar ropa a mi hermana y se la quiero dar bien bonito, presentado con la bolsa. Muchas cosas. Tienen cosas, la tienda todo es alimentación, limpieza, de todo un poco, a un euro cincuenta, pero hay cosas que tienen otros precios. Y yo fui expresamente a por esto, que os lo recomiendo muchísimo, son pelotas, seis pelotas sensoriales para los bebés, para desarrollar, pues los colores, lo visual, las texturas, sobre todo es la manipulación de las texturas. A los bebés les encanta jugar con esto, pues eso tiene los colores diferentes, las texturas, y no creo que tenga sonido, es solamente la textura. Y mirá, he recomendado a partir de cuatro meses, mi niña está en la edad perfecta para utilizar esto, y costó tres euros. En Amazon, en AliExpress, en otros sitios, de quince euros no bajan. O sea, no bajan el set de las pelotitas sensoriales, de quince euros no bajan. Y lo cogí por tres euros, que me parece que está genial. Y fui expresamente a por esto. Ya me traje la revistita, esta es la tienda que os digo, Deax, y me traje la revistita, que tienen productos de limpieza, un montón de cositas. Y creo que me dieron en el ticket, me regalaron tres euros, de descuento, en la próxima compra. Así que volveré a ir, y volveré a gastar los tres euros. También cogí de allí, como hay cosas de alimentación, los noodles, estos, para hacerlo, trae cinco paquetitos. Esto sí costó un euro cincuenta, los cinco paquetes, y los quiero, pues para hacerlo con verduras, zanahoria, puerro, calabacín, todo rehogadito. Y le echas luego los fideitos, le echas su agua, y esto te queda un wok, con salsa de soja. Súper sano y súper riquísimo. Así que me lo traje, el pack de cinco, para hacerlo en casa. También cogí el paquete de toallita este, esto salió a un euro. El Dodog Basic, que yo lo suelo comprar mucho. Esto me gustó muchísimo, es el Derma 10, rescate de vegano, no testa en animales, que me gustó muchísimo, y dice aceite de rescate, es una mezcla especial de aceites naturales, que suavizan y mejoran la apariencia de la piel, y la uña, sobre todo para las manos. El uso regular del aceite, se ayuda a restablecer el equilibrio, de la humedad natural de la piel, rejuveniciento, arrugas, flacidad de la piel, extremadamente efectiva, en cicatrices, estrías, y muchas otras imperfecciones de la piel. Para las patitas de callo, pues la noche te da unos toquecitos, si tiene alguna mancha, si tiene alguna cicatriz, de algún granito. Para las manos, esto tiene un precio, ya os digo yo, bastante más caro, y me lo cogí, y trae 40 mililitros, por un euro cincuenta. Que está genial, 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 y pues me lo traje, porque estaba genial. Esto tenía un precio de 0,75, yo os digo que la tienda es en plan, la llamada, es un euro cincuenta, pero luego hay cosas, un pelín más carita, o más baratita. Este colgate, de blanqueamiento total, esto tiene estos precios, porque si veis, os fijáis, viene en inglés. Cuando viene la caja, en otro idioma, pues le bajan muchísimo el precio, para poder las vender en España, le pegan su pegatinita, para que tú lo leas en español, como en esta ocasión, le han pegado la pegatina aquí, pero viene lo que es toda la caja, escrita en inglés, o en otro idioma, da igual, cuando digo inglés, digo cualquier otro idioma. Y 0,75, me parece que está genial de precio, la pasta de dientes blanqueantes. También le cogí a mi pala bebé, estos gusanitos, sin huevos, sin sal añadida, sin leche, y sin azúcares añadidos. En base 100% reciclable, y 100% ecológico, es un snack ecológico, porque a ella ya le gusta, nos ve comer, y se le van los ojos, y eso se deshace en la boca, muy suavito, y hace como morderlo, y pues eso, lleva 94% de maíz, y 6% de aceite de oliva. Y nada más. Eso. Las quise probar, para que están hechas aquí en España, en Madrid, y para, es para bebés. Pues para probar, a ver si le gusta, o por lo menos se entretiene. Y para finalizar este haul, me cogí de esta tienda también, esta cremita de Pons, yo la cogí para hidratante, para pieles muy secas, lleva aceite de onagra y ceramidas, piel normal a seca. Y había uno para pieles maduras. Esta cajita trae 50 ml, y me salió a 5 euros, esta estaba a 5 euros. Pero la crema Pons, a mí me gusta muchísimo, y quise volver a tenerla en mi armario de las cremas. Y me parece que está genial. Y pues eso, el precio no lo sé exactamente, pero creo que estaba un poquito, un euro y pico más barato, de lo que está normal. Y ya está, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que es un haul así rapidito, pero tenía estas cosas acumuladas, y ya quiero colocarlas, y por eso lo quería enseñar. Si te gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba, que siga haciéndolo. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que viene por aquí abajo, que pone suscribirse, y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba uno nuevo, y no te lo pierdas, que os quiero mucho, muchísimo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besito y... ¡Chao!